Cuando hablamos sobre R6 hablamos sobre un juego muy competitivo y hablamos también sobre un juego que hay que ganar prácticamente y que queremos ganar toda la partida así que vamos a hacer todo lo que podamos para hundir profundamente al otro equipo Así que amigos y amigas hoy os voy a enseñar una pequeña, bueno, estrategia ¿no? en el mapa de canal para ganar una partida muy fácilmente Empezando como Bando Defensor También te digo una cosa, antes de empezar el vídeo, si eres una persona que prefiere perder una partida antes que ganarla en R6, bueno, ya me puto jodería, quiero decir, bueno, no sé qué haces con tu vida amigo, no sé Así que nada gente, ya sabes que bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo, activa la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vas subiendo al canal Y ahora sí que sí os paso con la partida, vamos allá Chavales, como bien he dicho en la introducción del vídeo, como bien estáis viendo en pantalla en este caso, vamos a comentar el día de hoy una partida en el mapa del canal Empezamos en defensa Por cierto, no tomes en serio esta primera ronda, la verdad que troleo un poquito, centralmente vengo de una ronda, bueno, de una partida mejor dicho Donde la verdad que habían pasado bastantes, bastantes cosas y estaba un poco nervioso Así que perdonadme la primera ronda y perdonadme que me haya cogido a Tachanga cuando este personaje, por lo menos yo, no lo utilizo en este mapa para ganar fácilmente Porque es lo que queremos, lo que queremos es aprovechar la ronda de defensa en este mapa porque para mí es súper defensivo Aprovecharlas al máximo y ganar las cuantas que podamos, las tres, para hundir al máximo al otro equipo Porque lo que queremos es eso, lo que buscamos en este juego es eso, esa competitividad, esas ganas de romperle la cabeza al del otro equipo y hundirle ¿Entendéis? Como digo, la primera ronda esta no, bueno, no me la notéis mucho, la quitamos de la lista Eso cuando nos pone una, yo que sé, una nota en la agenda o lo que sea, arrancamos la hoja para que nuestra madre no nos diga absolutamente nada Y bueno, luego cuando nos pregunte, hijo, ¿qué pasa que pasa de una semana a otra y no hay una hoja aquí de por medio cuando debería de estar? Le dice, no lo sé, mamá, no lo sé, la agenda venía así, es lo que hay Así que eso, esa primera ronda, olvidarla, ¿vale? Hoy, amigos y amigas, vengo a enseñaros unos cuantos tips de personajes, de operador, de estrategias Que yo me he montado, eso lo he copiado a nadie, diría si lo hubiese copiado porque hasta el día de hoy he copiado muchas cosas, ¿vale? Pero esta no, esta no la he copiado, esta me la he inventado yo, me divierto muchísimo jugando así Y sé que es cierto que cuando juego en este mapa y me toca en el bando defensor, la verdad que cogerme a este personaje, seguir esta estrategia Que bueno, que sigo yo por la puta cara, nadie me la ha enseñado ni nada, pues la verdad que me facilita muchísimo las rondas Porque aparte de que soy Jesucristo jugando, voy flotando por el mapa, literalmente dispara el arma por mí Yo no la necesito utilizar A ver, para empezar este mapa bien, con buen pie, en este caso, ya lo he explicado muchas veces Empezamos en defensa, el primer operador, bueno, y en las tres rondas de defensa prácticamente que hay que pillarse al operador Ela ¿Vale? Hay que pillarse a Ela para ganar las tres rondas de defensa porque es lo que queremos Es lo que queremos buscar en este mapa Este mapa es súper defensivo Si nos llevamos las tres rondas, mejor Si se llevan una ronda, si nos vamos a un 2-1 en ataque, bueno, no pasa nada Pero nosotros buscamos el 3-0 para ataque Porque en ataque se complica Y como no sepamos atacar, se complica La primera ronda la ganamos porque la Ela ha hecho mi papel ¿Vale? En este caso, en este mapa hay que pillarse a Ela Pero no a Ela normal No a Ela que todo el mundo conoce Sino a la Ela con escopeta ¿Vale? Es bastante Bueno, que en este caso es bastante normal que yo diga esto Porque literalmente llevo dos semanas enamorado de este arma Enamorado de este personaje Y es raro que diga que ahora por la puta cara escojáis la escorpión Cuando literalmente está esta escopeta que es nivel Jesucristo Pero bueno, en este caso Antes de todo, aquí en la segunda ronda Andamos para abajo, Kayak, ganamos arriba servidores Muy importante, servidores, ¿vale? Ganamos servidores, luego nos vamos para Kayak Primero servidores, luego Kayak Primero servidores, Kayak Muy importante Segundo Kayak, ¿vale? Nos cogemos a Ela, perfecto Me encanta Y nos la pillamos con escudo desplegable Otro fallo que tengo aquí Es lo que hay jugar a las una y media de la mañana Cuando me he levantado a las siete de la mañana Es lo que hay, ¿vale? Lo que tienen No había dormido mucho ese día Estaba reventado Y literalmente, pues bueno, solo quería jugar Entonces, pues bueno Estaba un poco Pues bueno Nadia, ¿no? Un poco Estaba un poco En los cielos, ¿no? Pero bueno No pasa absolutamente nada Porque de todas formas Tenemos alambres de espino Utilizamos nuestra habilidad Abusamos de nuestra habilidad Y abusamos de nuestra escopeta Que en este caso La usamos para cercanas distancias Ponemos un polo En la parte De la puerta esta Que da hacia afuera De las escaleras Esta de De, bueno El spawn este Principal de toda la vida ¿Vale? Las que estoy campeando ahora mismo Ponemos un polo de la ahí justo ¿Vale? Ponemos otro polo de la En amarillas Pero no lo ponemos Donde yo lo he puesto Otro fallo Que es lo que tiene jugar A las una y media de la mañana Cuando literalmente He dormido Cuatro horas He dormido cuatro horas En lo que hay Estaba dormido En lo que hay ¿Vale? Ponemos un polo de la En la puerta Que he dicho Ponemos otro polo de la En las escaleras abajo ¿Vale? Para cuando entren Por la puerta O por las escaleras Lo sepamos Le asomemos Y lo matemos Es muy fácil Es muy fácil Este juego es muy fácil ¿Vale? Entonces claro Aquí lo hacemos perfecto Nos cargamos a ese Cermez Creo que era No lo sé Nos cargamos a un pavo Aprovechamos nuestra habilidad Tiramos otro polo de la En este caso Hacia la puerta Que da hacia afuera De principal ¿Vale? Se han comido Una trampa de la La trampa que habíamos puesto En la puerta Se la come El señor de arriba Que es el back Desgraciadamente Lo que tienen Los polos de la Al tener tanta distancia Pues es lo que hay En este caso Se cargan la la Se cargan el polo Descaldeado Porque lo ponemos mal Nos cargamos Salís Nos damos la vuelta Porque necesitaba Ahí un escudo desplegable Y me podía matar Perfectamente Por la puerta de principal Y me mata La Sofía Eso ha sido mala mía ¿Vale? Literalmente Pues como digo Tendría que haber puesto Hay un escudo desplegable En la misma esquina De la puerta Justo donde estaba Jugando todo el rato ¿Vale? Más que nada Para estar cubierto Un poco De la puerta Que da hacia principal Hacia afuera ¿Vale? Entonces claro Tenía que estar ahí A dos cosas Lo que sea La trampa La había puesto mal También Entonces claro Es lo que hay La vida es dura Y la vida Es una lenteja ¿No? Entonces claro Lo que te digo En este caso De todas formas Nos conseguimos Llevar a dos personas Está bastante bien Una de ellas Era Thermite Otra de ellas Era Ace Creo Bueno la primera No sé si era Thermite Me la he acabado de inventar Pero creo que sí La segunda era Ace Así que la verdad Que está bastante bien Y nos vale bastante Porque creo que no habían abierto La trampilla Porque teníamos un kite ¿Vale? Así que bastante Bastante interesante Así que Posiciones a recalcar Señores y señores Esto me lo acabo de sacar Yo de la manga ¿Vale? Muy sencillo Cuando vas a kayak ¿Vale? Te quedas tú en la esquina esa Pones un escudo desplegable Pones un polo En la puerta Te tienen que poner una vez En la puerta ¿Vale? Para que no se cargue el escudo Y no te de una piña Y no la pones con los dientes Porque a ver Para la gente que no lo sepa Si te tiran una piña Y te choca contra la cabeza O algo No la vas a rebotar Quiero decir No se la vas a volver a lanzar Tu cabeza no es tan fuerte Tu cabeza Es como un plástico ¿Entendéis? Entonces si te tiran una piña Estarías muerto Si no tienes un guamai O un jagger La cosa es un jagger ¿Vale? Muy importante el jagger Aquí En la zona de mapa Recordamos la zona que estamos jugando Primero servidores Luego kayak Y luego Mapas ¿Vale? Como bien estáis viendo En este caso Esta ronda fue un caos Literalmente iba fluyendo Por el mapa En esta ronda La verdad Ponemos un polo de hela En este caso Para la zona de pasillo largo Para la que divide En este caso El edificio Con el otro edificio ¿Vale? Ponemos otro polo de hela En este caso Para la zona De abajo De rojas ¿Vale? Y ponemos El segundo El último polo de hela Que no se Y no me acuerdo Donde le he puesto Uno en el pasillo largo Otro abajo en rojas Y no me acuerdo El último que he puesto Pero bueno La vida es dura Y la vida Es lo que hay Así que no me acuerdo Donde lo puse Pero bueno Muy importante Sobre todo Quiero que os quedéis Que posiciona el juego ¿Vale? Y sobre todo Mirad como juego Con la escopeta Esta escopeta es Jesucristo ¿Vale? Esta escopeta Es la mejor arma del juego Y esto lo digo Fuera de coñas Y esto lo digo Fuera del contenido Porque ya sabes Como soy Que literalmente Como no sacan contenido Los de Ubisoft del juego A lo mejor En dos semanas Te saco Cinco vídeos De cinco armas distintas Y te pongo el mismo título La mejor arma del juego Es lo que hay ¿Vale? Entonces Es lo que os digo Este arma es la mejor del juego Esta arma es Jesucristo ¿Vale? Y con este arma Se juega así ¿Vale? Se juega agresivo El arma juega por ti La habilidad de él La juega por ti Tú no juegas por el arma El arma juega por ti La habilidad juega por ti No os equivoquéis ¿Eh? No os equivoquéis Porque las cosas No van así con este personaje El arma juega por ti Tú lo único que tienes que hacer Es mantener la V Y el shift Todo el rato Con la de disparar Ya está No hay más No hay más práctica La práctica ya la tiene El personaje por ti La habilidad por ti El arma por ti ¿Entendéis? Entonces pues bueno Buscamos sobre todo Las cercanas distancias Aquí me vuelvo loco Porque literalmente Estaba explotando La segunda guerra mundial Y la verdad que no sabía De donde me llovían Las explosiones Es lo que hay Así que pues me mata La llana de arriba Sorprendentemente Me mata de arriba Yo me pensaba Que me había matado De abajo O de cualquier otra zona Pero no me lo esperaba Que estuviese arriba Más que nada Porque yo creo Que había subido justo Y no había visto a nadie Entonces me extrañó Que esa persona estuviese arriba Lo lógico Que estuviese arriba Porque atacaron a arriba Y tienes que atacar a arriba Cuando pusías Esta zona de aquí abajo Lo sencillo es eso ¿Quieres ganar en canal Muy fácilmente? Cógete a Isla Con escopeta Con escudo desplegable Sobre todo Para la zona De servidores Para la zona De kayak Y para la zona De mapa Si te quieres coger Unos alambres de espino Te va a ayudar más Que un escudo Que lógicamente No lo vas a utilizar Porque son distancias Más medianas Tanto arriba en servidor Que te vas a quedar en roja Campeando con trampas Y demás Esos son distancias cercanas Tanto abajo en kayak Que te vas a quedar Mirando la puerta Que de hacia afuera De principal Y escaleras Son distancias cercanas Ahí necesitas un escudo Con el cual Te tiene que ayudar A cubrirte ¿Vale? Ese escudo Es tu hermano Ese escudo Es tu hermano pequeño ¿Vale? Ese escudo te cubre Ese escudo Es tu escudo de mano ¿Entendéis? Tú gracias a ese escudo Ganas la ronda fácil No te sacan de ahí Y gracias a una ADS Por supuesto Porque si no tienes ADS Una persona que tenga Dos Dicutes Y tiene una granada Chao papá Es lo que hay ¿Vale? Entonces claro Ya por desde aquí En el 3-0 Ya les digo A mis compañeros de equipo No se extrañe Que haya una Hela Deparando a todos los sitios Con 50 trampas Que sea un hacker Y se haya puesto 100.000 trampas Para jodernos aún más No fue lo que pasó Creo Así que bueno Que no se extrañe Que algún día pase eso Porque le puedo tocar Tanto la polla A un cheto O a lo que sea O a un pavo Con la escopeta de Hela Porque ya os digo Que voy flotando Voy flotando Con esa escopeta Literalmente No voy ni andando Voy flotando Por el aire Con esa escopeta Que no se extrañe Que una persona Se ponga mierda Por mí Que no se extrañe Que una persona Se ponga mierda Y se ponga 100.000 trampas De Hela Y yo tengo 3 Solamente para ganarme Y para no salir Del respawn Que no se extrañe Que no se extrañe Porque este personaje Da asco Este personaje Da asco La escopeta da asco La escopeta Es absurdamente buena ¿Entendéis? Entonces que no se extrañe Que pase eso En las partidas Porque es que Da mucho asco La escopeta Vomito Cuando juego Contra esa escopeta Vomito Cuando juego Contra ese personaje ¿Entendéis? Entonces claro A ver En ataque ya es más Pues no me voy a Esmerar Tanto No me voy a enfocar En el ataque Porque digamos Que el ataque Sería otro vídeo Porque la verdad Que en este caso En el mapa de canal Es complicado atacar Es complicado atacar Aunque en la zona de arriba Aquí lo hago mal Tío Era muy listo Los del otro equipo La verdad Alguno de ellos Era bastante listo Y tenía un poquito de IQ Cosa que mucha gente No tiene Pero bueno Lo que hay Entonces claro Aquí en la zona de rojas Un tip pequeño En la zona de servers No hagáis como yo ¿Vale? Cogeros a una nomad Poner una nomad En la puerta Donde la he puesto yo Poneros otra nomad En la zona del spam pick Que hacen atrás ¿Vale? Porque yo que sé Un eso o lo que sea Va a abrir la brecha Le puede salir una persona Por atrás En la zona esta del otro edificio Poner una nomad ahí Y la otra Os la podéis meter por el culo Quiero decir La otra no hace falta Así que eso gente Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejarme abajo Si os ha ayudado este vídeo Yo creo que Un poco sí La verdad Solamente Quería explicar Que en este caso Ela va flotando En este mapa Sobre todo en defensa Yo creo que es el personaje Más top del juego A día de hoy Yo creo que es el arma Más top a día de hoy En el juego Pero sobre todo En este mapa Destroza Así que amigos y amigas Un placer como siempre Espero que os haya gustado Creo que he hablado bastante Bastante rápido en este vídeo Pero bueno Es lo que hay Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao